...buscando su tercera victoria consecutiva, el envío al área... ¡Gol! Denil Checo para la Roma, aparecen los quiles, golpeó primero Zlatan Ibrahimovic Aparece ahora mismo el gigante Bosnia para cabecear como si estuviera jugando contra infantiles porque Tataruzano se ha comido ese balón y de qué manera, de momento su debut está lejos de ser el sueño